La policía local de Málaga detiene a un hombre armado con una pistola cargada y un cuchillo en un comercio malagueño. El detenido estaba en busca y captura por asesinato. La policía local ha detenido a un hombre armado con una pistola cargada y un cuchillo en un comercio malagueño. El detenido estaba en busca y captura por asesinato. Agentes de la policía local de Málaga han detenido a un hombre de 44 años con un amplio historial delictivo como presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas, amenazas de muerte a un particular y desobediencia, amenaza, resistencia y atentado a agentes de la autoridad, además de constarle vigente una búsqueda y detención por asesinato. Los hechos tuvieron lugar el 29 de julio en la avenida Gregorio Diego, cuando una denuncia ciudadana alertaba de un hombre armado en la puerta de un comercio. Ante la posibilidad de un atraco, los agentes le abordaron por sorpresa, oponiendo gran resistencia e incluso intentando coger el arma. Entre cuatro agentes consiguieron reducirlo. Tras cachearlo, comprobaron que llevaba una pistola de 9 milímetros con 11 cartuchos y otro en la recámara con el seguro desactivado y un cuchillo de 9 centímetros. Antes de la detención, otro ciudadano denunció a los agentes que el detenido le agredió e intentó acuchillarle por el simple hecho de prestarle ayuda al verle sangrando por la nariz.